En punto de las 8 o a las 8 en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. Hace cuatro minutos se abrieron las casillas. Y aunque todo mundo asegura transparencia y legalidad en el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la sombra de la duda ensombrece a nuestra máxima casa de estudios. Y no sólo por el sistema electrónico que se pondrá en práctica en unos minutos más, sino por el largo historial que demuestra que el rector de la universidad, más que por los alumnos, maestros y trabajadores, es elegido por el grupo político al que pertenece. Y de ahí para abajo, todos los nombramientos. Si votas por mí, te apoyo. Si votas por otro, no. ¿Estás conmigo o eres mi adversario? Así ha sido la historia y hoy no es la excepción. Este día los universitarios, por así decirlo, elegirán a más de 600 representantes para los numerosos espacios de las unidades académicas, preparatorias, centros de investigación, consejos de área, consejo universitario, entre otras áreas que debieron de haber sido renovadas el pasado mes de septiembre, pero que por la emergencia sanitaria, este proceso se lleva a cabo cinco meses después. Poco más de 40 mil universitarios, entre estudiantes, docentes y trabajadores, son los que, en teoría, deberían de votar. Pero sólo podrán hacerlo quienes se registraron previamente en la plataforma virtual, lo que nos lleva al primer obstáculo electoral, que es el abstencionismo, que se presume puede existir y que es provocado precisamente por esa conformidad o inconformidad que se señala con el, si ya sabemos quién va a ganar, para qué votamos. Un amargo historial universitario que acompaña todo proceso electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los resultados los conoceremos hoy mismo después de las seis de la tarde, tal vez a las siete, según lo que dice la Comisión Electoral. Se hará después del famoso cierre de casillas electrónicas y precisamente por ser un sistema de cómputo actualizado, modernizado, instalado, se podrá tener una idea clara de quiénes son los ganadores. Por lo menos, el atractivo principal que es quién es el próximo rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si la contadora Tere Villegas, exdirectora de la Unidad Académica de Contabilidad, o Rubén Ibarra, exsecretario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los demás puestos en concurso, aunque no menos importantes, ninguno supera el interés del puesto rectoral. Del total del padrón, poco más de 40 mil son alumnos, cerca de 3 mil son maestros, y cerca de 1.500 son trabajadores. Se espera la votación, por supuesto, de un número mucho menor. El voto del profesor y de los estudiantes tiene un valor del 45%. Cada personal administrativo tiene un valor del 10%. El valor del voto es un tema que ha quedado como deuda de transparencia, de legalidad y de piso parejo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Porque así como está este sistema, es un sistema manipulable. Un sistema que todos quieren cambiar, pero que no ha habido rector que tenga los suficientes o que se anime para ello. No ha habido un rector que se anime a cambiar el valor del voto porque primero atiende sus intereses personales y después atiende los intereses del grupo que representa. Ojalá, ojalá y que la transparencia, la confianza y la credibilidad acompañen a este proceso electoral universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!